Alistando para la gran fiesta que va a haber hoy este día 31 de diciembre del 2017 aquí en el hogar de la familia Santa María Flores Asustame Tenemos allí nuestra primera invitada que se corre de las cámaras no quiere salir en Noticias 4 Visión No se va a poder enviar No se va a poder enviar en Youtube ¿Por qué? Estaba quitando esto No he tomado videos Quintale la venida a la niña Ya me regañaron dice la gente que este video no se puede tomar en Youtube Dice que no se puede acabar conmigo Deja la niña Esta bien brava la gente Todavía no lo tomo yo estoy brava No No